Último momento Último momento Mucha atención, tiroteo en Santa Rita Lloro Deja como resultado dos personas heridas De acuerdo a esta noticia en desarrollo se habla de un asalto Llegaron dos personas heridas Pero lamentablemente uno ha fallecido en el hospital Mucha atención, la persona fallecida Damos el nombre de esta persona fallecida De acuerdo a la información que se nos brinda por parte de Marisa Llanes Giovanni Concepción Rodas Ramos Y otro de los heridos Y otro de los heridos ha sido trasladado hasta el hospital Mario Catarino Rivas De acuerdo a la información que tenemos El fallecido era el que intentó asaltar Repito, la persona que ha fallecido es uno de los que intentaba asaltar Hay otra persona que ha resultado herida y no tenemos hasta este momento Ni el nombre ni datos Si se trata de los que iban a asaltar o era la persona asaltada Esto se ha dado hace unos instantes atrás en Santa Rita Lloro Pero mucha atención también a esta hora Se reporta un incendio Ahora nos vamos hasta el departamento de Comayagua Lenín Acosta nos informa Que los bomberos han acudido a un incendio En una vivienda en Aldea Liconas Esto en Comayagua Solamente se reportan daños materiales Lamentablemente Lamentablemente Lamentablemente